Por informar, la reunión que se mantuvo hoy con los moradores de San Vicente del Nila trascendió en torno a la información sobre el pedido que nos hacían de la atención emergente que se realizó en el sector. Contempla hacer un trabajo no planificado en el sector de mantenimiento, el cual por características geológicas del sector, la aglomeración de agua en ciertos sectores, hizo que la capa de rodadura sufra daños a los 15 o 20 días de haber sido reparada. Por este motivo, nosotros el día de ayer ya tuvimos un acercamiento con la gente del sector pidiéndole a los moradores de los sectores y de las zonas implicadas de la vía que nos permitan hacer drenes naturales, es decir, ir con una máquina, socavar para hacer que el agua que se encuentra estancada en esos lugares se evacúe. De esta manera, se va a desaturar el suelo, se va a nuevamente atender material y se va a compactar. Esa es la solución en la que quedamos para realizar a partir del día de mañana. Por ahora tenemos un voto de confianza, pero esperemos que seamos atendidos de una manera, pero que sea de una manera eficiente, eficiente como lo ha dicho la prefecta, que es la eficiencia hay acá en la prefectura, entonces queremos ver nosotros como comunidad esa eficiencia. Excelente, bienvenido sea y nosotros como comunidad de Puerto Limón a San Vicente del Nila vamos a estar muy agradecidos. Hacemos Historia